Aquí estoy, puedes sentirme, mi corazón que ha estado oculto. Estaré a tu lado, en caso se sienta herido, aquí estoy, lo oyes, el pequeño temblor de mi corazón. Es amor, pienso en ti, siempre te amaré en mi corazón. No sabes, todo lo que hemos pasado es por amor. Tú que estás un paso atrás, de mí me abrazas. Estoy soñando con estar contigo y te digo una cosa, creo en ti, protégeme. Mi corazón nunca estará herido cuando estoy contigo. Cuando hay en mi corazón, el frío viento soplaba. Yo te vi, mi amor. Siempre te amaré en mi corazón. No sabes, todo lo que hemos pasado es por amor. Tú que estás un paso atrás de mí, me abrazas. Siempre a tu lado, voy a brillar como una estrella. Siempre a tu lado, voy a brillar como una estrella. Siempre te amaré en mi corazón. No sabes, todo lo que hemos pasado es por amor. Tú que estás un paso atrás de mí, me abrazas. Estoy soñando con estar contigo y te digo una cosa, creo en ti, protégeme. Y mi corazón nunca estará herido cuando estoy contigo. No sabes, todo lo que hemos pasado es por amor. Gracias por ver el video.